A ver si me suena cantando, dale No me digas adiós, no me digas adiós Están llorando, porque no diré Porque no hay otra cosa que me sigas amando ¿Cómo está mi corazón? ¡Vamos! ¡Cresión! ¡Cresión! Siempre te quiero, quien te quiera Si me vienen trabajando Penteando la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy ¡Cresión! ¡Cresión! En la noche me la paso, dígame ¡Cresión! En la noche me la paso, dígame La noche me la paso, dígame ¡Guau! Y la 17 Será, y la paso, la paso Correcto y el siguiente Pero no me ingresemos En el lugar, con la sensación de que tengo que irte junto a mi corazón y a mi papá En el mundo es como el tránsito de mi papá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!